Muy buenas, buenas mi gente, Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja, mi gente hermosa. Tenemos aquí, tenemos aquí otro partido más, otro partido más aquí en el campeonato rumbo al poder, rumbo a la gloria de Cristo, mi gente. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja de la Sub-15, categoría 2009, en la canchita de La Pampa, mi gente. Nuestro, nuestro gran Guasmosur, antigua estación de la 76-2, vemos al equipo de, que se va a enfrentar, el equipo de Troesport versus el equipo de Juventus. La cual el equipo de Juventus está con 7 jugadores y el equipo, el equipo de Troesport lo tenemos con 11 jugadores, están completos, vemos a Luquita. Vemos a la Pulguita, Lucas, vemos a Camilo también, vemos también a Jordi. Está en el centro el árbitro Jorge Cortés, lo vemos al lado izquierdo el árbitro Víctor. Y del lado derecho lo vemos a Jairo Vanguera, mi gente, el árbitro de línea. Vamos a esperar el silbato, el silbato del árbitro. Dándole la orden para que el equipo de Troesport saque nuevamente. Y comenzó, 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 comenzó este partido, mi gente. Comenzó este partido, mi gente, en la cual se va a estar enfrentando el equipo de Troesport versus el equipo de Juventus. La tiene, la tiene, la tenía el jugador, la pulguita, le está abriendo pase a Pito. Nuevamente Jordi lo puso a correr a Paul, pero el jugador del equipo de Juventus la está sacando, mi gente. El aire me quiere llevar con todo, pero hace un calor tremendo, mi gente. Estoy con esta paragüita, estoy con el paragüe, está adelantado. Adelantado Jordi, mi gente. El árbitro, Víctor, dice que está adelantado, Víctor Ordóñez, dice que está adelantado el jugador Jordi. Y es tiro libre a favor del equipo de Juventus. 0-0 el marcador, 0-0 el marcador aproximadamente. Un minuto y medio de juego. La tiene, la tiene, Pita, mi gente. Va Pito, 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 Lai. Nuevamente le abrió pase a Jordi. Se lleva 1-2 y le estaban cometiendo falta, pero está, está Wisin. Nuevamente Eduardo. Va Wisin y lo estaban agarrando. Lo estaban empujando el árbitro, Jorge Cortés. Dale, dale, Piloso, dale. Jorge Cortés dice que es... Tiro libre, tiro libre, peligroso. A favor del equipo de Troesport, mi gente. Esa movida, que esa movida que no deja jugar, mía. Sácale, saca, déjala eso. Tiro libre a favor del equipo de Troesport. Aproximadamente, aproximadamente 15 metros. Aproximadamente 15 metros de distancia directo para el arquerito, mi gente. La tiene Pirus Lai, mi gente. Jugador número 9. Va a rematar, va a rematar. Y está salvando nuevamente. Está Paul, 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 Paul. Mano, 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 mi gente. Mano, mi gente, mano, mi gente. Dale a Camilo, Camilo. Mano y va a rematar, va a rematar. Camilo, Camilo, Camilo. Va a poner el empate. El penalti, gente, perdón. El penalti, el penalti. Va a realizar el penalti. ¿Quién va a realizarlo? Será la Pulguita. La Pulguita parece que es. Va la Pulguita, va la Pulguita. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo del equipo de Tropesport! Puesto por la pulguita número 26 La Pulguita Lucas Que pone la primera con gol de penalti Mi gente Camilo le dio chance a la pulguita Para que él sea la creadora Al primer gol Para el equipo de Trollsport Que va ganando 1 a 0 Ante el equipo de Juventus Nuevamente la tenía Jordi Va para Camilo La pulguita la tiene Se va a enfrentar entre dos pulguitas Se lleva la pulguita El jugador del equipo de Juventus Se la estaba quitando Estaba abriendo pase Y la bota Levantaba demasiado La pierna el jugador Vamos a ver el árbitro Jorge Cortés Jorge Cortés dice que es tiro libre Tiro libre peligroso Y esta vez a 9 metros de distancia 9 metros de distancia Del arco del equipo de Juventus Pone uno en la barrera Va a rematar Quisin y Chandel Va a rematar Quisin y Chandel La tiene Estaba salvando nuevamente Paul Pegaba su remate Medio intercortado Mi gente Pegaba su remate Medio intercortado Pero el equipo El equipo de Juventus También con 7 jugadores Está realizando Está adelantado Jordi Jordi Estaba adelantado Mi gente El árbitro Víctor El árbitro Víctor De lado izquierdo De línea Dice que está adelantado Jordi Tiro libre a favor Del equipo de Juventus Que va perdiendo 1 a 0 Ante el imparable Equipo de Troesport De la SU-15 Categoría 2009 Mi gente Aquí en la canchita De la Pampa Ubicada en el Guasmo Sur Unión de Bananero Antigua estación De la 76-2 Antigua estación De la 76-2 Nuestra linda ciudad De Guayaquil Estaba rechazando Eduardo Nuevamente la tiene Paul La tiene Paul ¿Qué hace Paul? ¿Qué hace Paul? Tienes que aprovechar Paul La tiene La tiene Elías Daba un pequeño Remate Mi gente Un pequeño pase Nuevamente Lo está cubriendo Va el chino Chino Gómez Para cubrir Y sacar Ese balón Mi gente Ese balón peligroso Que se acercaba Al área Del equipo De Troisport Nuevamente Jordi Nuevamente Jordi Le pone a correr Se pone a correr Jordi Le da pase Le da pase A Camilo Va Camilo Va Camilo Va Camilo Va Camilo Remate Y gol 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 Del equipo Del equipo Del equipo De Troisport Que pone La segunda Con gol De Camilo Mi gente Buena llevada De Jordi Jugador Número 10 Buena llevada Del jugador Número 10 Para abrir Pase A Camilo Jugador Número 25 El goleador Del equipo De Troisport Nuevamente 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 La tiene Camilo Que puso La segunda Para el equipo De Troisport Mi gente Que va ganando 2 a 0 La tiene Pulguita La tiene La pulguita Tiene que abrir Pase Rápido La pulguita Tiene que abrir Pase Rápido La pulguita Y la sacan Sacan Y el saque De banda A favor Del equipo De Troisport Saca rápidamente La pulguita Le abre Pase A Pilopo Lo pone A correr Lo ponía A correr A Ángel Veras Nuevamente Le abre De taquito Para la pulguita Está jugando Suave A lo suave Mi gente Nuevamente Ángel Veras Le abre Espacio Nuevamente Para Pilopo Quiere hacer Su gol Pilopo 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 Pone la tercera Gol 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 Del equipo De Troisport Pilopo Que pone La tercera Jugadora Número 9 Del equipo De Troisport Que va ganando 3 a 0 Al imparable Equipo De Juventus Que ha venido A jugar Con 7 jugadores Mi gente Ha venido A jugar Con 7 jugadores Nuevamente Wilson Wilson Quiere su gol 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 Está haciendo Está haciendo historia Este equipo De Troisport Con 4 goles 4 goles A 8 minutos 8 minutos Del primer tiempo Y el equipo De Troisport Ya tiene 4 goles A 0 Mi gente Que le va ganando Al equipo De Juventus 4 a 0 Mi gente Están cubriendo Están cubriendo Están cubriendo Están cubriendo Están cubriendo Están cubriendo Y es tiro libre Tiro libre A favor del equipo De Juventus El árbitro Jorge Cortés Parece Parece que va a sacar La amarilla Va a sacar La amarilla Parece Parece ser Parece ser No sé No sé Que hizo Pero es un tiro Libre Nuevamente Alcen Que estaba De vacaciones Lo vemos Arrazón Lo vemos Arrazón Al primer Primer Cogida De balón Mi gente Lo vemos Actuar En primera Cogida De balón La tiene Eduardo Eduardo Quiere su gol Quiere su gol Abre pase Rápido Camilo La pulguita La pulguita La pulguita Se está acercando Se está acercando La pulguita Se hace un gran pase Le abre pase Nuevamente Ángel Vera Ángel Vera Se lo lleva Se quería llevar A dos jugadores Ángel Vera Pero la pulguita La pulguita Nuevamente Nuevamente La recupera Y esa que de banda A favor del equipo De Troisport Saca rápidamente La pulguita Le abre pase A Wilson Nuevamente Para Camilo Para Eduardo Eduardo Tiene que rematar Tiene que rematar Eduardo Mi gente Nuevamente Nuevamente Pilofo Jordi 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 pone la quinta Le dio la manito El jugador Jordi Jordi Número 10 Del equipo De Troisport Que pone La manito Le pone la quinta Al equipo De Juventus El equipo De Troisport Cinco Y el equipo De Juventus Cero Mi gente En este primer tiempo Yo creo que esta va a ser La goleada De la semana Esta va a ser La goleada de la semana Casi 11 minutos Y el equipo de Troy Sport va ganando 5 a 0 mi gente 5 a 0 El equipo está haciendo historia Está haciendo historia Nuevamente Ángel Vera con un taquito por atrás Le está abriendo pase a la pulguita Luquitas Nuevamente Eduardo defendiendo el balón La tiene Camilo Camilo alza la cabeza Le abre pase a Pau Nuevamente para Camilo Le abre pase a Filofo Nuevamente va corriendo Ángel, Ángel, Ángel Ángel Vera Quería su gol Quería su gol de tijerita Mi gente la hacía Le hubiese salido un gol Hermoso mi gente Para este jugador Ángel Vera Número 96 del equipo de Troy Sport Saca rápidamente La tiene Wisin Wisin la tiene Remata Wisin Gol, 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 gol Gol, 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 gol. Pone la cesta. Wilson pone la cesta. Wilson y Yandel, ¿dónde lo dejaste? A Yandel, Wilson. Wilson, ¿dónde lo dejaste? A Yandel va ganando 6 a 0, mi gente. 6 a 0 el equipo de Trollsport. Lo vemos al arquerito Axel de vacaciones. No ha topado el balón ya que una de remate. Lo vemos ahí el jugador también. Aquí viendo la barra, la barra del equipo de Trollsport. Vemos al técnico Frankin Piña contento ya que su equipo de Trollsport va ganando 6 a 0. Lo vemos a Sergio Ramos también abollado también ahí que le acaban de dar un patazo. Lo mandaron al policlínico. Lo vemos al arquerito también. Oye, no te resbalo, güey. Vemos al arquerito. Triana, el arquerito. Triana, Dios lo bendiga, lo guarda y lo proteja el equipo. Él también jugó en la mañana, mi gente. Seguimos aquí. Seguimos. Ganaron. ¿Cuánto ganaron? 3 a 1. 3 a 1. Ganó la unión de Bananero. Grupo A. Contra, se enfrentó contra el equipo de... Unión de Bananero, mi gente. Saque de arco a favor del equipo. Saque de arco a favor del equipo de hoy. Ángel, Ángel, Ángel remataba y le quitó el balón. Le quitó el balón. La pulguita 100.004. Cuando va a ser julio, no lo grabó. Ángel Vera está demasiado aboyado. Nuevamente Chino. Le cometen falta al Chino. Le cometen falta al Chino, mi gente. Le cometen falta al Chino. Quería rematar a Ángel Vera, pero le quitaron el balón. Va corriendo, va corriendo. Anda aboyado ese man. Anda aboyado. Anda aboyado Elías. Le quita el balón. Va Camilo. Va Camilo. Están sorprendiendo. Nuevamente Chino. Nuevamente Chino. Nuevamente Chino. Nuevamente Chino. Sigue corriendo, sigue corriendo. El jugador de Juventus quiere la primera. Quiere la primera. Le abre de taquito para el otro jugador. Pero está cubriendo Paul. Le da mano. Tónese en espalda, mi gente. Ángel. Para acá, ve. Ángel. Colócate el hueso, hombre. Vamos, Terminator. Tiro libre a favor del equipo de Juventus. Ya mismo termina el primer tiempo. Y el equipo de Troisport va ganando 6 a 0. 6 a 0. A la imparable equipo de Juventus. De la Sub-15, categoría 2009. Mi gente, aquí en la canchita de la Pampa. En este gran campeonato. Rumbo al poder, rumbo a la gloria de Cristo. En la cual nuestro dirigente, Wilson Sánchez. Está organizando este gran evento. Diciéndole sí a las vidas. Sí al deporte. Y no a las drogas. Lo está cubriendo. Lo está cubriendo Juisi. Nuevamente Chino. Se la pegaba. La tiene Elías. La tiene Elías. Lo está cubriendo Eduardo. Lo tiene la séptima. Tiene la séptima. Tiene la séptima. Lo pone a correr a la pulguita. Lo pone a correr a la pulguita. Va, mi gente. Lo ponía a correr a la pulguita. Va, Ángel Vera. Va, Ángel Vera. Cuidado, Ángel Vera. Te aboyas. Nuevamente le está abriendo a Chino Gómez. Va, el Chino Gómez quiere su gol. Quiere su gol el Chino Gómez. Nuevamente para Filifo. Filifo le abre pase a Camilo. Camilo alza la cabeza. Le abre pase a Ángel Vera. Nuevamente para Camilo. Remata Camilo. Remataba Camilo. Iba a la séptima, mi gente. Iba a la séptima. Y pegaba en el palo del lado derecho del arquero del equipo de Juventus. Tiro de esquina. Tiro de esquina, mi gente. Le está abriendo pase a Filifo. Saca rápidamente. Se lleva el jugador. Buena llevada. Buena llevada que hizo este jugador. La tiene Elías. Nuevamente Eduardo. Va Camilo. Camilo, Camilo. Nuevamente para la pulguita, mi gente. Retrocede el arquero. ¿Qué hace el arquero acá? ¿Qué hace el arquero? Quiere jugar ya que está de vacaciones. Está de vacaciones y deja el arco solo, mi gente. El arco está solo, mi gente. Quiere el arquero. Hasta el arquero quiere su gol. Quiere su gol el arquero, mi gente. Le está abriendo pase a Jordi. Nuevamente quita el balón. Va Elías. Va Elías. Va Elías. Va Elías. Quiere su gol, Elías. Quiere su gol, Elías. Nuevamente Jordi. Remataba de chilenita Jordi. Pero se encasquillaba el balón. Y es tiro libre a favor del equipo. Tiro libre a favor del equipo de Juventus. Ya tiene como 100 mil votos, ya no. Tiro libre a favor del equipo de Juventus, mi gente. Estamos a la temperatura del sol. Estamos a la temperatura del sol de 32 grados de calentura. El chino Gómez remataba directamente para el tiro de esquina. Baja, baja, baja. Ya comenzaron con la rebaja. Y ahí ya se quieren quedar arriba. Tiro de esquina, mi gente. Tiro de esquina. Aquí dice el árbitro. Va a coger el balón y termina, termina, termina. El primer tiempo. El equipo de Troisport va 6 a 0. Buena tijerita del jugador Ángel Vera. De la cual realizaba, mi gente. Le hubiese salido un lindo gol. Vemos a Camilo también. Está caliente. Está caliente la cancha. Estamos a un grado de 32 grados de temperatura de calor, mi gente. Vemos al chino también riendo. Ya que su equipo va ganando. Vemos a Paul. Vemos a Pauli Ángel Vera ahí. Buen partido. Buen partido que está realizando. Abaca, dice el equipo. Abaca con 7 jugadores que está el equipo contrario. Se van a hidratar. Van a hidratarse terminando el primer tiempo, mi gente. Buen partido que están haciendo estos chicos de la sub-15 categoría 2009, mi gente. Aquí en este gran campeonato. Rumbo al poder. Rumbo a la gloria de Cristo, mi gente. Vemos ahí también al jugador del equipo de los vikingos. Del equipo de los vikingos, mi gente. Vemos ahí también. Están paseando. Vemos que juegan los vikingos. 6 a 0. Va ganando el equipo de Troisport. Al equipo de Juventus que ha venido con 7 jugadores. 7 jugadores. Se acaba de afirmar otro jugador. En este segundo tiempo. En este segundo tiempo. Se acaba de afirmar otro jugador. Acaba de llegar otro jugador. De la cual completan 8. Vemos ahí. Buenos goles que han realizado los jugadores de Troisport. El primero de penalti, mi gente. El primero de penalti, mi gente. Favorable para el equipo. No sé si el equipo... Yo creo que tiene que terminar el partido para que le beneficie. Le beneficie al equipo de Troisport. Por esta gran goleada del año, mi gente. 6 a 0 en el primer tiempo. 6 a 0 en el primer tiempo. Hace falta el gol de Ángel Vera. Hace falta el gol de Eduardo. Hace falta el gol de Elías que la tenía. Hace falta el gol también de Chino. O Chino parece que ya hizo el gol. Un buen partido que ha realizado. Un buen partido que ha realizado el equipo de Troisport. Y no se queda atrás también el equipo de Juventus. Vemos a la pulguita, la sub-15. Vemos a la pulguita. También vemos a Filipo. Jugador número 9. Están haciendo historia. Vemos también a Luis. El jugador número 28 que va a ingresar. Va a realizar dos cambios. Vemos ahí dos cambios que va a realizar. Sale el jugador. Sale el jugador. Luis. Y Eduardo, mi gente. Sale Luis y Eduardo. Va a entrar la otra pulguita, mi gente. Va a entrar la otra pulguita, mi gente. Y Luis. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, mi gente hermosa. Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, mi gente hermosa. Le doy gracias a Dios y gracias a mi cuarta acá de suscriptores, mi gente. Le doy gracias a Dios y gracias a mi cuarta acá de suscriptores. Gracias por su apoyo, mi gente hermosa. Le pido también que chequeen todos mis videos. Le den like, compartan y comenten, mi gente, si les gusta, les agrade. Les agrade. Espero que les guste. Espero que les agrade, mejor dicho, la palabra. Vemos a Miguel, al pasabola, Miguel. Dios los bendiga, los guarde y los proteja, mi gente. Son cosas que no pueden hacer. Listo, señores, viento de la cancha, señores. Viento de la cancha. Vemos al equipo de Trollsport que ya va a salir en este segundo tiempo. Vemos al equipo de Trollsport. Señor, un juguete, un juguete a la mesa de la calidad. Señor, un juguete, un juguete a la mesa de la calidad. Que ya salió a la cancha, mi gente. Vemos al equipo de Trollsport que ya salió a la cancha en este segundo tiempo. También vemos también ahí al equipo de Juventus que acaba de completar otro jugador. La pulguita 9600. Vemos ahí que va a entrar a la cancha. La pulguita 9600 del equipo de Juventus. Aquí el equipo, el equipo de Trollsport va ganando 6 a 0. 6 a 0 al imparable equipo de Juventus. Lamentablemente el equipo de Juventus, los jugadores no le han llegado completo. Vemos a Luis que acaba de ingresar en este segundo tiempo. Vemos a Luis. ¿Cuántos goles vas a hacer, Luis, en este segundo tiempo? Dos. Así es, Luis. Siempre positivo. Siempre positivo, Luis. Vamos a rechazar la llamada. Siempre positivo, Luis. La gloria es de Dios, mi gente. Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo protege. Recuerden que está en oración la humanidad entera. Y la tierra también, que nada más lo ingresa a través de la atmósfera, que Dios nos guarde y nos protege de todo mal que vaya a ingresar a causar cualquier caos. Está en manos de Dios, la humanidad y la tierra, mi gente. Vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a este segundo tiempo. Esperemos. Esperemos. Ya bajó el sol. El sol está tapadito con unas nubecitas, mi gente. El sol está tapadito con unas nubecitas, mi gente. Ya va a dar inicio a este segundo tiempo. Guardamos un minuto de silencio. Un minuto de silencio por aquellos héroes caídos en diferentes campos de batalla. Y vamos a dar inicio, mi gente. Vamos a dar inicio. Dios me los bendiga, me los guarde y me los protege, mi gente. Dios me los bendiga, me los guarde y me los protege siempre. Tienen que iniciar en medio de la cancha. En medio de la cancha el equipo de Juventus tiene que iniciar, mi gente. Ya el árbitro Jorge Cortés afirma el balón en medio de la línea. Y comenzó, comenzó, comenzó el partido, mi gente, este segundo tiempo. Comenzó el partido este segundo tiempo en la cual el equipo de Trollsport va a seis goles. Y el equipo de Juventus cero, mi gente, le puso más que la manito, le puso más que la manito el equipo de Trollsport al equipo de Juventus. La tenía Paul. Paul tiene que movilizarse, tiene que movilizarse y cubrir. Oye, ¿el que está pintado de rojo ahí a quién es? Chocorramito. Chocorramito. Es nuevo, ¿no le dejan guardar? Sí. ¿Dónde está? Allá está sentado. Ahora mismo lo entra. Ah, ya, ya. ¿Cómo se ve cuál es el otro nombre? Jefferson. Jefferson. Chocorramito ya mismo entra. Tiro libre a favor del equipo de Juventus. Se acaba, la tiene, la tiene, la tiene. El arquerito, el arquerito. Axel no se dejó sorprender. Sale el arquero, sale el arquero. Está haciendo historia el arquero, ¿ah? Está haciendo historia el arquero nuevamente. Le abre espacio a la pulguita. 1500. Le abre espacio nuevamente a Luis. Luis quiere su gol. Vamos, Luis, vamos, que está fresco, Luis, vamos. Le abre espacio a Jordi, le abre espacio a Jordi. Jordi tiene que centrar, Jordi tiene que centrar, mi gente. Tiene, tiene que seguir, seguir jugando los jugadores. Tienen que presionar. Está cubriendo nuevamente la pulguita. 1500 lo está cubriendo y es saque de banda. Saque de banda a favor del equipo de Troisport. Saca rápidamente, le abre espacio a Camilo. Camilo va y lo está buscando. La pulguita 1500 quiere su gol, Camilo. Buena llevada que hace este jugador. Buena jugada que hace este jugador joven. La tiene Ángel Vera. Ángel Vera quiere su gol, la pone a correr. Pone a correr y... Gol, 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 gol. Alza la banderola. Jairo Vanguera alza la banderola. Que Jordi está adelantado y venía la séptima. Buena llevada de Ángel Vera. A lo suavito, a lo suavecito, mi gente. A lo suavecito, ya que no le metió la carrera. Por lo que está un poquito apoyado este jugador. Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja. En la cual el balón pasó en la raya. En la raya la tiene Luis. La tiene Luis nuevamente. Ángel Vera lo puso a correr a Luis. Luis se la comió, mi gente. Tenía que pegarle a los lados. Tenía que pegarle a los lados, mi gente. Luis se la comió. Luis dijo que iba a hacer dos goles. Vamos a ver si es verdad. Sí, puede realizar dos goles. La tiene Camilo. Saque de banda rápidamente para el equipo de Troyesport. Nuevamente para Luis. Luis quiere su gol. Luis quiere su gol. Luis dijo que quería hacer su gol. Luis dijo que quería hacer su gol. Gol, 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 gol llevada que hizo este jugador Luis número 28 que pone la séptima para el equipo de Troy Sport, la tiene en la pulguita nuevamente la pulguita lo estaban empujando la pulguita a la pulguita 1500 lo estaban empujando estaba abriendo pases, sacaba rápidamente el jugador está cubriendo la pulguita y le comete falta le comete falta el árbitro Jorge Cortés, le saca amarilla la pulguita 1500 del equipo de Troy Sport y es tiro libre tiro libre, tiro libre a favor del equipo de Juventus tiro libre a favor del equipo de Juventus va a sacar el jugador número 14 Banco de Pichincha jugador número 14 va a rematar a la espera del silbato da su gran remate, lo importante es lo importante que los chicos lo importante es que los jugadores aunque estén jugando con 7 jugadores lo importante es que el equipo de Juventus está jugando con 7 jugadores y está jugando su término mi gente, de este segundo tiempo está haciendo bien la cosa sin enojarse, lo importante es que los chicos se diviertan en el deporte Camilo está abriendo pase a la Luquita nuevamente la tiene Wisin la tiene Wisin Wisin le mete la carrera lo puso a correr y el arquerito rechaza ese balón mi gente el arquerito rechaza ese balón enviando directamente al saque de banda a favor a favor para el equipo de Troy Sport saca rápidamente la pulguita sacaba mal la pulguita sacaba mal mi gente saque de banda a favor del equipo de Juventus ya les afirmé bien la cámara mi gente más apegadito hacia el jugador tenemos una temperatura de calor de 32 grados el solcito ahorita está tapado bajó 3 grados de temperatura a 29 tiro libre a favor del equipo de Juventus va a sacar el jugador número 7 aproximadamente 17 minutos 17 metros de distancia remataba remataba lo vemos actuar más al arquerito Axel ya que estaba de vacaciones había pasado de vacaciones el primer tiempo mi gente nuevamente la pulguita nuevamente la pulguita se lo quiere llevar pero está Wisin Wisin están cubriendo dando manotones le abre pase a Luis Luis lo puso a correr lo puso a correr a Camilo 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 el arquerito salía el arquerito salía mi gente tiene Wisin tiene Wisin Luis 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 gol 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 del equipo del equipo de Troyes por Luis Luis dijo que iba a hacer dos goles y lo acaba de cumplir mi gente acaba de cumplir Luis hizo dos goles y pone la octava pone el octavo gol para el equipo de Troyes por mi gente la octava octavo gol para el equipo de Troyes por ocho y el equipo el equipo de Juventus cero mi gente ocho a cero el marcador la gran goleada de la semana ocho a cero la goleada de la semana la tiene Ángel Vera la tenía Ángel Vera y cada remate queda más se hierve pero hoy quiere hacer su gol él quiere hacer su gol Ángel Vera mi gente quiere hacer su gol Ángel Vera nuevamente nuevamente la tiene el jugador quiere su gol quiere su primer gol pero está Chino Gómez no se lo permite mi gente el Chino Gómez está ahí no se lo permite mi gente el Chino Gómez quiere su gol y no se lo permite Ángel Vera también quería su gol lamentablemente está abollado el chico pero quiere seguir jugando quiere su gol todo comenzó todo comenzó por un desquice mi gente y la cual no puede no puede seguir jugando Ángel Vera no puede seguir jugando Ángel Vera y lamentablemente lamentablemente está con ese dolor desde la desde la semana pasada mi gente esperemos que este chico se recupere y es tiro de esquina a favor del equipo de Juventus tiro de esquina a favor del equipo de Juventus saca rápidamente el jugador número 88 la tiene el Chino la tiene el Chino aproximadamente 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 11 minutos del segundo tiempo mi gente y el equipo de Troisport va a 8 a 0 ante el imparable equipo de Juventus mi gente la tiene otra vez el jugador número 2 le estaba abriendo pase al que acaba de sacarla tiene la pulguita tiene que rematar la pulguita pulguita decide llevárselo pero pone en peligro pone en peligro mi gente sabemos que van ganando los chicos sabemos que van ganando los chicos 8 a 0 pero tienen que aprovechar tienen que aprovechar esta gran diferencia de de goles por diferencia mi gente viene la pulguita número 1500 le abre pase le va a abrir pase a Camilo lo pone a correr lo pone a correr a Camilo 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 va Camilo va Camilo va Camilo va Camilo va Camilo Wilson 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 nuevamente la pulguita remataba la pulguita mi gente pegaba en el jugador pegaba en el jugador Jordi de la cual de la cual se daba por arriba del palo del arco mi gente pudo haber sido la novena pudo haber sido el noveno gol mi gente saque de arco saque de arco a favor del equipo de Juventus que va perdiendo 8 a 0 va perdiendo 8 a 0 mi gente nuevamente el chino se resbala el chino se resbala el chino va la pulguita buena llevada la pulguita 1500 mi gente buena llevada abre pase abre pase abre pase chino 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 gol 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 del equipo del equipo de Trollsport gol de Jordi mi gente gol de Jordi jugador jugador 10 que pone la novena 9 a 0 mi gente 9 a 0 el equipo de Trollsport que va ganando al imparable equipo de Juventus lo vemos al técnico al técnico tranquilo paciente ya que está cumpliendo está cumpliendo con el requisito de jugar los dos tiempos aunque en el primer tiempo haya sido goleado 6 a 0 pero el equipo el equipo de el equipo de Juventus vemos a Wisin a Wisin que se pudo realizar su gol ahí lo vemos dice que es malo malo dice pero Wisin es un buen jugador Wisin y Yandil vemos al arquerito estuvo de vacaciones el arquerito Axel el arquerito estuvo de vacaciones en el primer tiempo mi gente pero esta vez en este segundo tiempo el equipo de Juventus se ha acercado se ha acercado mi gente a realizar un buen partido Dios me lo bendiga me lo guarde me lo proteja mi gente el equipo el equipo de Trollsport vemos al técnico Frankin Piña contento ya que su equipo acaba de ganar 9 a 0 9 a 0 aunque el equipo de Juventus estaba con 7 jugadores en el primer tiempo pero en el segundo tiempo pudo completar otro jugador más de la cual le pudo hacer carrera al equipo de Trollsport con 8 jugadores 9 a 0 el equipo de Trollsport ganó al equipo de Juventus Dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja mi gente recuerden que la humanidad entera está en oración y la tierra el planeta la humanidad también está también está en manos de Dios ya que ya que Dios nuestro Padre Celestial Jehová de los ejércitos ponga su mano poderosa y que no permita que nada malo ingrese a la tierra a causar caos aquí a la tierra mi gente que no pase la atmósfera que no atraviese la atmósfera cualquier 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 cosa que vaya a ingresar a la tierra mi gente que Dios desvíe cualquier 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 cosa mi gente cualquier este pongamos no quiero decirlo pero que Dios ponga su mano poderosa para desviar aquello que quiera ingresar a la tierra y pueda causar caos Dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja recuerden hoy estamos aquí mañana solo Dios sabe mi gente hoy estamos aquí mañana solo Dios sabe mi gente así que nada es eterno en el mundo solamente ustedes mi gente hermosa sigan adelante sigan adelante luchando día y noche siempre en oración mi gente la oración del justo mueve montaña la oración del justo mueve montaña la oración de aquella sierva que está de rodilla aquel siervo que está de rodilla aquel pastor que está de rodilla pastora que está de rodilla orando por la humanidad entera también porque la oración del justo mueve montañas en el nombre poderoso de mi señor Jesús Dios me lo bendiga me lo guarde me lo proteja mi gente hermosa sin más que decirle sin más que decirle mi gente hermosa chau chau cuídense Dios me lo bendiga gracias por su apoyo mi gente gracias por su apoyo estoy feliz con esta cuarta acá que tengo Dios me lo bendiga me lo guarde y me lo proteja gracias mi linda gente hermosa